Desde hoy se me acabó todo el coraje Hoy amarraré todo mi amor A aquel que yo te di por tanto tiempo Que hoy tengo de piedra el corazón Yo nunca voy a reclamarte nada Tu vida como quieres te la gastas Y cuando se acaben tus primaveras Entonces vas a ver que te hago falta Que plano te burlaste en mi cara Diciéndome que tienes dos amantes Que te gusta compartir una cara A veces con un hombre y a veces con una dama Música Lo que hoy te da no va a durarte mucho Lo que hoy tú das es algo pasajero Me diste de plano mi cariño Dejaste lo que fue un amor sincero Los besos y caricias que me diste Yo te he tirado a la basura Porque yo no necesito recuerdos Que solo me causan amarguras Música Que plano te burlaste en mi cara Diciéndome que tienes dos amantes Que te gusta compartir una cara A veces con un hombre y a veces con una dama Música 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 Se apagó la luz del faro E iluminaba tu amor Música Y el cariño que me dabas Se durbió en tu corazón Música Pero tratas de forzarte En que yo no me de cuenta Música Porque piensas que al perderte Seré peor que hierba muerta Música La diferencia entre tú y yo Música Es que si yo no te amara Es que si yo no te amara Me marcharía muy lejos Música Para que tú me olvidaras Música La diferencia entre tú y yo Música Es que yo te lo diría Aunque te partiera el alma Pero no te mentiría Música Música No te pido que me quieras Ni tampoco compasión Música Si por mi no sientes nada Es mejor decir adiós Música Pero tratas de forzarte En que yo no me de cuenta Música Música Porque piensas que al perderte Música 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 La diferencia entre tú y yo Es que si yo no te amara Me marcharía muy lejos Para que tú me olvidaras La diferencia entre tú y yo Es que yo te lo diría Aunque te partiera el alma Pero no te mentiría Porque duele más perderte Y saber que no eres mía Y saber que no eres mía Y si vivo recortando el ayer Pregunto si le extraño Si su amor me hizo daño Y si quiero volver Yo le dije tranquilo Desde que se ha ido Tomearme de valor Y aunque no haya el olvido Este adiós había sido Para mí lo mejor Lo que no le dije Que hay días que ya no aguanto Y que me gana el llanto Por más hombre que soy Que no hay día que la olvide O en su sombra me sigue Donde quiera que voy En mi mente amanece Y en mi sueño aparece Cuando dormido estoy Porque no le dije Que el ayer me encadena Y que yo a duras penas Me sostengo de pie Que mis días son eternos Y mis noches infiernos Desde que ella se fue Que no encuentro salida Y que toda la vida La recordaré Lo que no le dije Que hay días que ya no aguanto Y que me gana el llanto Por más hombre que soy Que no hay día que la olvide O en su sombra me sigue Donde quiera que voy Que en mi mente amanece Y en mi sueño aparece Cuando dormido estoy Porque no le dije Que el ayer me encadena Y que yo a duras penas Me sostengo de pie Que mis días son eternos Y mis noches infiernos Desde que ella se fue Que no encuentro salida Y que toda la vida La recordaré Si yo sé que te fallé, que fue una estupidez, mas lo hice sin pensarlo, y yo no me acuerdo muy bien, borracho la encontraré y la subí a mi carro, después se atravesó aquel motel que fue igual que subí en hotel de paso, y ahí fue que olvidé el juramento aquel de amarte y respetarnos, o se que pasará, mas la cruda moral me está ahogando la vida si no hay perdón ni hablar, nada puedo alegar, me perdió la bebida yo, no se ni como fue, como pude caer, me dio la cola el diablo si, se bien que me busque, tu rencor bien lo se, y hoy debo de pagarlo después se atravesó aquel motel, que fue igual que subí en hotel de paso y ahí fue que olvidé el juramento aquel de amarte y respetarnos me arrepiento en verdad, se bien que te hice mal, no me di lo que hacía fue un error garrafal, en llegarte a engañar, con la que era tu amiga amigos voy a contarles, una historia muy curiosa, de una niña muy chiflada que no es solo cualquier cosa, esta niña es muy bonita pero también muy coqueta, siempre se pone falditas, sin maquillaje es muy bella la niña chiflada le llamo yo, así es como es mi lindo bombón la niña chiflada le llamo yo, se chifla y se chifla con su canción y el grupo con todo le canta hoy, el grupo con todo le canta hoy se chifla y se chifla con su canción la raza de la colonia, me dicen que lindo cuerpo y enseguida me reclaman, te estás llevando todo eso esta niña es muy bonita, pero también muy coqueta siempre se pone falditas, sin maquillaje es muy bella esta niña es muy bonita, pero también muy coqueta siempre se pone falditas, sin maquillaje es muy bella la niña chiflada le llamo yo, se chifla con su canción paloma en mi piel, y tus besos en el alma amándote más que ayer, acariciaba tu almohada soñando que estás conmigo cada vez despierto cada mañana tu aroma en mi piel, juguete en mis ilusiones veo del cielo llover y llover, y no se ven ubarrones y siento estar en tus brazos y mi amor entre nubes de algodones para variar en mi mente y en mi corazón traigo tus recuerdos siempre y tus besos de amor no me recibo a perderte, me muero por verte y en tu amor estoy aroma en mi piel, juguete en mis ilusiones veo del cielo llover y llover, y no se ven ubarrones y siento estar en tus brazos y mi amor entre nubes de algodones alabareando en mi mente y en mi corazón traigo tus recuerdos siempre y tus besos de amor no me recibo a perderte, me muero por verte perdido en tu amor estoy perdido en tu amor estoy la tierra donde nací, que lejos quedó mi infancia quisiera volver a ir cuando me sentí ya un hombre abandoné aquel jacal sin saber que ahí dejaba lo que nunca iba a encontrar allí en mi rancho quedó lo mejor de mi existencia mis padres y mis hermanos, mis amigos que me aprecian cuantas veces me dijeron regresa tu aterradero y yo no quise volver y hoy que quiero no puedo y yo no quise volver y hoy que quiero no puedo la ciudad ya me envolvió sus luces y su gente pero quiero que si un día yo me muero de repente me lleven para mi rancho donde da el olor a cirre quiero que mi tumba quede en donde mi gente vive allí hay mi tierra que quiero porque allí es mi aterradero la ciudad ya me envolvió sus luces y su gente pero quiero que si un día yo me muero de repente me lleve para mi rancho donde va el olor a cirre quiero que mi tumba quede en donde mi gente vive allí hay mi tierra que quiero porque allá es mi aterradero yo me lloro en donde mi gente ocurre me lloro y yo me lloro Qué ganas de quedarme entre tus brazos Pero te juro que esta vez no puedo Pero mañana vengo muy temprano A darle rienda suelta a nuestros sueños Tú sabes ya muy bien que soy casado Y sé que tú también ya tienes dueño Pero un buen día de estos nos largamos Que digan misa tú y yo nos queremos Y ya estando lejos Mandamos cartas a mi esposa y tu marido Que sepan que ya estamos muy juntitos Que cada noche hacemos el amor Y ya estando lejos Que sepan que no pueden separarnos Que sepan que de ahora en adelante Tendremos todo el tiempo para amarnos Y ya estando lejos Mandamos cartas a mi esposa y tu marido Que sepan que ya estamos muy juntitos Que cada noche hacemos el amor Y ya estando lejos Y ya estando lejos Que sepan que no pueden separarnos Que sepan que de ahora en adelante Tendremos todo el tiempo para amarnos Y ya estando lejos Disculpa si te molesto, porque te llamo esta sola Me puse a sacar las cuentas, recordé que día es ahora Hoy hace justo dos meses, que ya te dicen señora Dos meses de veras tristes, desde nuestra despedida Ese día que te casaste, dejé una vela encendida Pidiendo a Dios que fracases Y regreses a mi vida Disculpa si te molesto, pero me urgí a oír tu voz Quería gritar que te quiero, que ya no aguanto el dolor Quería decir que me muero, mi enfermedad es amor Música Si se despierta tu esposo, y pregunta con quien hablar Música Dile que es una llamada, de seguro equivocada Dile que siga durmiendo Música O hazte la disimulada Música Disculpa si te molesto, pero me urgí a oír tu voz Quería gritar que te quiero, que ya no aguanto el dolor Concedeme este deseo, quiero que seas de los dos Música Se me hace que has perdido la cabeza Música Que te andas ya paseando por las nubes No niego que te sobra la belleza Pero es tu vanidad, la que te hunde Música No creas que de pagar por tus amores Por ti ya cometí cien mil errores Mujeres, mujeres como tú se venden caras Pero en realidad, no vale nada Música No tienes el valor de lo que cuestas Y encima, eres tonta pa' venderte Te falta la humildad, para tu oferta Música Y créeme que hasta yo pago dos veces La vida me enseñó a hacer negocios Y hoy dejo que te vayas tú de frente Mañana hace muy bien que yo te compro Y te aseguro un precio más decente Sabrás que en todo existe una balanza Música Tú tienes hoy la oferta a mi demanda Tan solo me parece que tu precio Será mucho mejor para mañana Música No creas que de pagar por tus amores Música Por ti ya cometí cien mil errores Música Mujeres como tú se venden caras Pero en realidad, no vale nada Música No tienes el valor de lo que cuestas Y encima, eres tonta pa' venderte Música Te falta la humildad, para tu oferta Y créeme que hasta yo pago dos veces La vida me enseñó a hacer negocios Y hoy dejo que te vayas tú de frente Música Mañana hace muy bien que yo te compro Y te aseguro un precio más decente Música 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 Papá, no me reproches ni critiques que enamores Tu consejo está de más Yo sé, que ella es a muchas que lastimas Y lo que haces no está bien Aquel que siempre a hierro mata, a hierro muere Tarde o temprano pagarás lo que se debe La vida cobra si se hiere a una mujer Porque conozco estas cosas de la vida Que he lastimado y me han causado mil heridas Y esos errores cuestan mucho Bien lo sé Música Porque hoy me criticas y te olvidas Que contigo esto aprendí Tú has engañado a mil mujeres en la vida Yo soy igual, traigo tu herencia y tu semilla De ti he aprendido esta manera de vivir Lo sé Pero no quiero que tú sigas mis caídas Y te arrepientas cuando sobras las heridas Que alguna vez en carne propia yo sentí Muy bien Aunque da tiempo de aprender nuevas lecciones Hagamos pacto, corrijamos los errores Rectifiquemos nuestra forma de vivir Tienes mucho Tienes mucho Tienes mucho Y te arrepientas cuando sobras las heridas 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 Música 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 Música